Silencio, por favor. A toque. Hola, estamos aquí en Valdebebas y con Febe vamos a jugar ¿Quién es quién? Coge tú. Coge una yo. Empiezas tú, el menor. A ver, ¿es el mediocampista? No. ¿No? ¿Tiene barba? No. ¿Tiene borra? No. ¿Tiene? Es mentiroso. ¿Es atacante? No. ¿No es atacante o qué? ¿Es defensa? Sí. Ya lo tengo. ¿Es rubio? No. ¿Tiene el pelo largo? ¿Larguito? ¿Cómo largo? ¿Tiene mucho pelo? ¿O es peladito con poco pelo? Tiene pelo, sí. ¿Pelo corto? Sí. Vale. ¿Es portero? ¿Es portero? A ver. ¿Es derecho? Sí. ¿Juératela? ¿Es... moreno? No. ¿Es courtois? Sí. Qué tramposo. Vamos. Mira el mismo. ¿Quién era? Cogió la misma. Mira. Nacho. Uay, yo saqué. ¿Sí? ¿Por qué? Saqué a Nacho. No, es que tiene el pelito largo. Sí. Soy un desastre. Sacó a Nacho. Mira esto. Todos parados aquí. Qué jugador. Eres buen jugador. Ganó Colombia a Uruguay. Ganó Colombia a Uruguay.